Las demandas ciudadanas que han sido expresadas en esta crisis social y política son muy variadas. Hay demandas que tienen que ver con el hecho de que hay algunas políticas sociales que no generan el nivel de satisfacción en la ciudadanía que quizás deberían generar y también tienen que ver con abusos graves que hemos visto en algunos casos de cómo funciona el sistema económico que la gente los resiente de forma muy significativa. Muchas veces el Congreso ha redactado leyes que intentan resolver estructuralmente algún aspecto de los que han sido mencionados en esta crisis social y política y esas leyes han sido obstaculizadas en su aprobación debido a los poderes que tiene el Tribunal Constitucional de declarar la inconstitucionalidad de determinadas normas legales. Y finalmente esas leyes terminan no siendo aprobadas y es lo que muchos autores han señalado que en determinados casos el Tribunal Constitucional opera como una tercera Cámara. Entonces, con lo difícil que a veces es aprobar reformas estructurales en el Congreso, sucede que algunas de esas reformas terminan en el Tribunal Constitucional que, digamos, elimina esa reforma debido a sus facultades preventivas porque considera que algunas de esas normas aprobadas son inconstitucionales. Bueno, la Constitución en su diseño original estableció un modelo de democracia protegida. La idea de que no fuese fácil cambiar varios de las cláusulas que están contenidas en la Constitución. Varios de esas cláusulas han sido modificadas, pero algunas persisten. Por ejemplo, la Constitución para un montón de materias relevantes requiere quórums supramayoritarios, lo que en la práctica significa que tiene que haber un acuerdo político muy transversal para modificar ciertas leyes que son muy importantes para promover el bienestar de los ciudadanos. Y esos acuerdos transversales son difíciles de conseguir, por lo tanto, eso a veces hace que el Congreso no pueda promulgar leyes que satisfagan los intereses de la ciudadanía. Yo creo que principalmente el cuestionamiento que tiene la Constitución actual no tiene tanto que ver con su contenido. Por supuesto que hay temas de contenido donde distintos constitucionalistas plantean de distintos sectores, si uno lo quisiera llamar así, pero la verdad es que yo creo que el principal cuestionamiento tiene que ver no tanto con el contenido, sino que con el continente. Tiene que ver con el origen de la Constitución y finalmente su legitimidad de origen más que su legitimidad de ejercicio. Yo creo que el principal cuestionamiento tiene que ver con eso y me parece que los temas de contenido en general terminan siendo más bien secundarios. Y eso, una manifestación de eso, es que la Constitución actual es radicalmente distinta a la Constitución del 80 original. Los contenidos más cuestionados de la Constitución actual tienen que ver con, por un lado, el carácter individualista de esta Constitución en el sentido de que los derechos ciudadanos están pensados fundamentalmente como para proteger al individuo de manera aislada. Tampoco hay derechos de tipo comunitario o colectivo como pueden ser los derechos de comunidades o pueblos originarios. No hay procesos de consulta popular, no hay iniciativa popular, no existe la capacidad, por ejemplo, de presentar proyectos de ley mediante la recolección de firmas de la ciudadanía. No hay, obviamente, mecanismos de revocatoria a ningún nivel. Y también se critican, por ejemplo, otros aspectos más particulares como, por ejemplo, el poder que tiene el Tribunal Constitucional por sobre los poderes representativos, sobre todo, por ejemplo, con respecto al Congreso. Una de las causas de esta crisis es la falta de representación democrática. La idea de que las instituciones políticas están desconectadas de la ciudadanía. La ciudadanía, creo yo, y hay muchas personas que así lo han sostenido, considera que el sistema político no da respuestas a las demandas de los ciudadanos. Y, en parte, esa falta de respuesta se debe a algunos de los sesgos que tiene el texto constitucional actual que obstaculizan el proceso legislativo. Impiden, de alguna manera, que el Congreso haga reformas estructurales en un montón de materias que podrían incidir en el bienestar de los ciudadanos.